quité la tapa de abajo porque pues ahí está volteado y traté de sacarlo por este lado pero resulta de que no se puede porque está tapado de este otro lado pues entonces no se puede sacar y lo que hice fue calentar una aguja ahí la tenemos y meterlo justamente en el centro vean ahí está la calenté y la metí justamente en el centro porque en la parte de en medio pues lleva como un silicón y